Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ángel, bienvenidos nuevamente a mi canal. A ver qué tal se escucha, estoy haciendo un unboxing aquí en la calle. Porque bueno, vine temprano a la Y a recoger esta pieza con el buen Miguel Mickey Toys. Ahí búsquenlo en Facebook, así como Mickey Toys. Y bueno, es este GTR. Aquí lo tenemos, muy bonita pieza. Es un Skyline GTR R34 de Kaido House. Y ahí lo tenemos, muy, muy buen carrito. Ahí está la imagen de cómo es. Y bueno, vamos a hacer el unboxing. Viene plastificado. Siempre con la esperanza de que sea un Chase. Esperemos que sí. Vean, así viene. Muy bonita pieza. La verdad que está de lujo el carrito. Y pues bueno, vamos a abrirlo. Tenemos la tarjetita. Y vamos a quitar la cinta. Esta cinta siempre me da complicaciones. Ahí está, listo. Y este lado, parece que ya. No se deja, no se deja. Pero bueno, ahí está. Listo para abrir. Vamos a guardar la tarjeta. ¿Qué dicen ustedes? Dejen en los comentarios antes de abrirlo. ¿Creen que sea el Chase? Les platico que ha abierto fácil más de unos 30 de estos, yo creo. Y nunca he tenido la oportunidad que sea el Chase. Pero bueno, vamos a ver, ahí está. Está bien, bien bonito. Y vamos a ver. No me lo van a creer, pero yo no estoy viendo. No quiero. Van a verlo ustedes primero. Ahí está. Y no, no es Chase. Bueno. Otra Ryer Tigre. Ahí está. Vamos a sacarlo como quiera. Ahí disculpen el ruido porque estoy en la calle, pero ya está, miren. Bien bonito que está el carril. Espero que se puedan ver viendo detalles. Pero está súper de lujo. Creo que se abre el motor. Vamos a ver. Espero se esté escuchando. Ahí está. Pueden ver, ahí están los detalles del motor. Una patrulla tipo de Dubai. Y ahí la tienen. Vean el traserón que tiene este carro. Bien, bien chulo. Y pues bueno, este fue el unboxing. Gracias a Mickey Toys. Vamos a seguir con la cacería. A ver qué encontramos. Este fue el unboxing de hoy. Vean las llantas. Vean el ring tipo progresivo. Vean la cama que tiene ese ring. Está bien, bien bonito. Este carrito. Les mando un saludo. Y bueno, a seguirle. Éxito. No olviden suscribirse y seguirme.